El bebé Sanzo dice que todas las minas que entraron gratis o que entraron en los medios gratis y a comer guita de los medios y beber gratis, y a consumir gratis, citaban al bebé y no pagaban. Es un doble juego de duplicación, ¿no? El bebé Sanzo no tiene nada que ver con la cuenta mía que es el bebé John William Cook. Entonces, ahí te admiten que duplicaban laburo mío desde una multipartidaria y una multiimpresarial y desde antinomias políticas. Después tenés a los salames de mares hambrientos en FM La Tribu, también con una zanata de duplicación de una discusión que está puesta en tergiversación crónica en otro contexto para voltear la situación y aplicarla a mi contra. Pero está descontextualizada, mal empleado el posicionamiento.